Para reforzar capacidades y fortalecer la interoperabilidad ante desastres naturales y o provocados, la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos voluntarios desarrollaron ejercicios de simulación de atención de emergencias en Cartagena. Estos ejercicios nos permiten a nosotros hacer parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el cual articula cada uno de los miembros de las fuerzas militares y los cual nos permite desarrollar operaciones en búsqueda y rescate en cualquier sitio del país. En el área marítima se simuló una emergencia ante el naufragio de un buque, la aviación naval realizó una evacuación helicoportada y en tierra se desarrolló un ejercicio de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. La importancia de la realización de estos ejercicios es que nos permite realizar un intercambio de expertos, lo cual estandariza los procedimientos en caso tal de que se llegase a presentar una emergencia. Estos ejercicios permitieron intercambiar experiencias en el ámbito de la asistencia humanitaria entre el Comando Sur de Estados Unidos y Colombia.